Verde Arte Ofrecemos souvenirs de vitrofusión, mosaiquismo, cerámica o porcelana para baby showers, nacimientos, bautismos, comuniones, 15 años y más. Consulte por nuestros cursos. Horario laboral, lunes a viernes de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas. Teléfono, 011-4926-1181. Verde Arte, Ciudad de Buenos Aires. Verde Arte.